El fenómeno del graffiti que empezó en las paredes y vagones del metro de Nueva York es hoy algo común en todas las grandes ciudades como Berlín, París, Barcelona o Madrid. Los jóvenes escriben en las paredes sus firmas o tags con aerosoles. Buscan así un medio de darse a conocer y expresarse en forma clandestina. Entre humo y corilla se esconden grafiteros de boquillas. El nombre de mi trío atenta en contra y los vacila. Entre esquinas se destacan GDB, contraatacan a putillas con la lacra y su doctrina. Somos como muebles y polillas, ajustamos hasta el corte los cordones zapatillas. Cada vez que se remarque alguna de mis rimas, suele silbar como los huecos entre dientes y saliva. Niños corriendo entre salinas, sonidos estridentes rebotando entre las filas. Firman con su vida, siguen a pandillas sin rutas conocidas y defienden su cultura delictiva. Andando sin salida, escapan por rejas de alcantarilla. Primero mucha ira, ahora con miedo encima. Pasan y pisan acueductos con sopas amarillas. Saltando a barandillas, me mira y se destiñe en tus pupilas. Limita la verdad de quien te diga, grita si hace falta por comida. Por barrancos hay gente que se tira, sin luz que se lo pida muestran mucha iniciativa. Y boquitas urbanitas clavados en estalactitas. Cuando dices coca sus oídos pitan, flipan, hincan sus narices pa' buscar una piedrecita. Callejones sin caché, empolvaron ya sus citas. Si hablo de extitas, preparación con brocas de malaquita. Quítate la ropa chica, quiero ver tu boca en viga. Nunca pidas otra copa sin fatiga. El fin choca antes que una roca desativa. Entre botas rotas, arropados con lata y gota. Y pocas malas premias con boquetes en la ropa. Pita el que provoca en vías urbanas y se le nota. De nota esta frase a otra y detona, detona. Se saca, seca lo sucio y a toma por saco. Sanaré cuando se hace mi sitio en acto. Comenzamos el acto y ahora lo terminamos. Pasos de ritmo largo o nube en cien aparatos. Saltos de Fes novatos dan pavor más que descalzo. Pato de bases de sulfatos en mareas de espanto. Encanto con un susto hasta los más mentecato. En una base tuya soy yo lo que te falto. Imágenes de santo mezclas con amoníaco. Lejía y cubos repletos de nitrato. Toma nota de los datos. Es momento de quitarnos los zapatos. Elevarnos entre el vicio y el bóreo. Irradio, odio, fote al sobrio, cáncer pollorio. Trago litio, escupo, sodio, sin delirios, delirios agobios. Coloco, coloques, incordio, orión, en el cielo el colmo. Fusión de dos átomos de osmio. Fundos, fondos, iracundos, cuyos sucubos. Incubo, incubo, incubo y incúmulo. Estímulos con sulfuro, puro, furor, duro, juro. Conjuro, sacerdote, sumo. Del luto, sudo al soto, me sumo. Sapiens, sobo, convierto en humo. De clavo a teniente, mi puño en tu frente a tiro se siente. Vamos a dejar un poco de bien, bien.